Yo soy Soy presa de sus caprichos, su juego de amor y atrapa Conquista mi alma sin tener compasión Hay jaula que la retenga, el pataón y el viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Arisca como ninguna, sin corazón se clava Conquista por luego lo que anda se clava